Hola a todos, aquí Abel en el capítulo 8 de Hollow Knight Vale, continuamos aquí Vamos a ir a lo del Hollow Knight Vamos por aquí, por el pozo Y en este capítulo Que no creo que vaya a durar una hora porque me tengo que ir enseguida Nos vamos a centrar En ver lo del Hollow Knight Vale, que es algo importante Y ir al este Y a explorar de esta zona Todo lo que no hayamos Descubierto Porque nos faltaban habilidades Esto no lo voy a matar Porque para lo poco que me van a dar Vamos a ir A los gusanitos para que nos den cositas Y nos dan dinero Hostia Un fragmento Cuando tengo la máscara completa Que me da más vida Mola Protegido Gracias, tío También quiero ir a la zona oscura De De la zona Del bosque Tengo un poco más de vida Lo cual se agradece Es importante Que salvéis a los A los gusanitos esos Lo único que para salvar a algunos Pues necesitaréis X habilidad concreta Vale Ahora vamos a entrar aquí Esto es importante para la historia Porque es lo que vemos En la primera escena Templo del huevo negro Yo creo que necesitamos vencer A tres bosses Que cumplan con esas máscaras Para abrir esto Que es donde están las cenizas De De nuestro amigo El Hollow Knight Vale, ahora a ver ¿Dónde estará? La casa de la bruja La casa embrujada ¿Qué es lo que estoy buscando? Está por la La primera zona Creo que por lo de cristal Puede ser Vamos a ir por aquí A ver qué hay Me he confiado Bastante La verdad No me tendría que haber confiado tanto Vale, por aquí no hay nada Pensaba que habría más cositas Vamos por aquí Porque Ya no canta Qué raro Y se ha como Deprimido Pobre A medida que pasa el tiempo Se vuelven locos Hubo una enfermedad Lo poco que sé de lore Es que hubo una enfermedad Que mató a todos los habitantes De De Hollow Nest O a la gran mayoría Y puede que No sé Con el tiempo Les afecte la locura A otros que haya Por la zona Vale ya Esto es una de las cosas nuevas Mierda Cumbre de cristal Bueno, con la tontería Hemos descubierto una nueva zona Pero no he podido coger los objetos esos al caer Hemos visto C Sin Dobud pero Toda such Todaiku Podu Hemos Segurar Dios A ver, por aquí hay un... uno de estos si está por ahí la cumbre de cristal ¿dónde estaba el pavo este? es que os juro que creo que estaba por aquí pero que no era muy complicado encontrar pero por una de las cosas de abajo a la derecha, creo mira, sí, abajo a la derecha del todo porque hay un banco y ahí no he llegado tiene que ser eso luego no sé si estos enemigos serán muy fuertes o qué y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Cuidado. Cuidado. Vale. Esta zona la vi en un video. Me gustó bastante. Voy a recuperar vida. Que... Estoy un poquito tocado. Wow, sí. ¿Qué coño? Ah, verdad. He visto... Igual me equivoco, pero creo que no. Papeles del cartógrafo. No. 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 Por aquí pone que hay una ciudad Se ha oído historias sobre no sé qué Lo a comprar el mapa de la zona, 112 sí ¿Cómo vamos? Pues escalar por ahí arriba va a ser complicado Por aquí ni de coña necesitaré alguna habilidad concreta Y por aquí lo mismo Mira un manco por aquí Hostia ese que hijo de puta Te puedes fiar eh Hostia 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 Putada Porque Qué casualidad Es que tío en este juego Cada vez me lo pone más difícil A ver llevamos 12 minutos Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Vamos a coger la recompensa Hola chicos Hostia Gracias chicos No guardo porque No creo que sea Necesario Si igual Pierdo el dinero Con el boss No vale la pena guardar ¿Sabes? Vamos a intentar que no Y Es una buena recompensa Lo del sofá Aunque bueno Voy a matar a este capullo Y Eso que me llevo De dinerito Ni me ha tocado Chavales Cuando te conviertes En un maestro asesino Ahora vamos a ver Si puedo coger Lo que Está a la derecha Nomás caer A ver A ver ¿Qué es? Huevo podrido Interesante No Realmente No lo es Vale Vale Eso es muerte Y ahí hay un banco Pues puedo guardar Por aquí Y creo que no es el banco Donde he muerto O sea que Mira si hubiera explorado más No lo es Va, que no me fío, voy a descansar Ok, hay dos salidas De esta sala Mola No, ay, que coño Que tira cristales que se transforman en eso Oh, interesante Vamos a ver los bichos que hemos descubierto nuevos Cazador de cristal Dispara fragmentos de cristales que crecen rápidamente en los intrusos Cáscara minera Los restos de un insecto traído a la cumbre de cristal por sus cristales preciosos Su garrapico también actúa como un arma feroz O sea, que el que está acabando que era un amigo Es antes de que se vuelvan locos, ¿no? Interesante Ah, no, 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 hostia, lo he gastado Joder, que hijo de puta Y además se queda ahí, ¿sabes? Que te caes y te pinchas, ¿sabes? Te jodes, en plan, vale Aunque ella muera, ¿sabes? Hostia Antes de ir al boss voy a tener que guardar O bueno, no, no hace falta Si mueres, te jodes Mierda Oh, venga, tío Putos cristales, tío A ver, ¿qué hay por aquí? Tanta luz ¿Y esto? Malditos todos aquellos que se vuelvan contra el rey Esto no me da buena espina Por aquí hay una estación Ahí me conozco con una ranura para algún tipo de pase Que se ve que aún no tengo Ah, mira, esta puerta me suena No sé dónde daba, pero había esta puerta grande Necesito un pase que no tengo, ¿vale? O sea, que esto era el pase del rey o algo Quizá una estación real O... o... Los tres guardianes Para proteger el receptáculo Los soñadores duermen Monomon, la maestra en sus archivos Rodeada de niebla Lurien, el vigilante en su torre Observando la ciudad Jara, la bestia en su guarida Entre la profundidad oscura más allá del reino A través de su devoción Jalunes durará toda la eternidad Ubicaciones de soñadores añadidas en el mapa No avances más, pequeña sombra Que le lleva a escapar de la oscuridad Que le lleva a volver a este reino La llamada más allá de los sellos Del receptáculo de luz cautioso Pero ya van a ser No se pueden deshacer Pero resulta Pero no sé Pero van a ser Hay que... No sé de qué me habláis Hostia, se pone interesante esta mierda Desvanecete, pequeña sombra Desvanecete y déjanos dormir en paz Alguien ha sellado el reino Y no quiere que existamos ¿The fuck? Ah, vale Tengo que esperar Vale, vamos a esperar un poquito A ver qué más nos cuenta Estamos en el reino de los sueños Ya había unas figuritas Que encontramos por ahí En plan Con estos circulitos Que yo creo que era algo De ese estilo Una trapa sueños Pero no sabíamos para qué era ¿Qué destino tan asiago Se te ha impuesto? Abandonarte en este espacio Entre cuerpo y alma ¿Aceptarás su heredito Y te desvanecenas Sobre ti en el mente O tomarás el arma ante ti Y te abrirás pasos A blazos Para escapar de este sueño Triste y olvidado Prefiero luchar Oh, Dios mío La espada del destino Qué vano Aguijón onírico Mantén y para cargar Y cortar con el aguijón Corta el velo Que separa el mundo onírico Del real Hostia, un nuevo arma Qué guapada Con el triángulo Antes no hacíamos nada Oh, una mosca Una polilla Videntead Has vuelto Te doy la bienvenida De nuevo al mundo De los despiertos Estas figuras Estos soñadores Usaron el poder Que les quedaba Y te arrastraron En este lugar oculto Pero el talismán Que lleva ahora La visión onírico Puede cortar el velo Que separa Nuestros sueños Del mundo De los despiertos Y en los propios soñadores Pueden ocultarse De tal alma Aunque haya admitirlo Este filo sagrado Se lo ha medido con el tiempo Quizás juntos Podemos restaurar Por eso tienes que traerme Esencia Esencia Los fragmentos valiosos De luz De los que están hechos Los sueños Recógela cuando los encuentres Y trámela Cuando tenga un suficiente Podrán hacer maravilla Juntos al mundo Caza la esencia Que allí se encuentra Reúne cien de esencia Y vuelvo aquí Te enseñaré más Oh, Dios Mola Tierras del reposo Estas serán las esencias De las que hablo Parece ser que sí Que encontré una Creo que por la zona De Vale, ya me acuerdo Dónde estaba esa Estaba en la zona De Una en la de Los bosques Creo Y otra En la La capital La entrada A la zona Del maestro de almas Abajo Hay una Me suena bastante Hostia ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? A ver qué son Derrotan Restos momificados De formas enloquecidos Por la infección Hostia Hostia Me había olvidado Me había olvidado De Bueno, pero al menos Sello de Sello de jalones Bueno, por lo menos Al menos hay dinero Ciudad de lágrimas No me suena Esta zona Muy bien Y Esta zona es nueva A ver, eso es que hacen Cáscara dande, antiguo miembro de la alta sociedad de Jalones Habilidad de ofensiva es muy limitada, cáscara cobarde Antiguo miembro de la alta sociedad de Jalones Un solo cuerpo en tu arma ¡Oh no! Cúrate, hijo de perra Cúrate, hijo de perra Vale ¡Oh! Buah, y ahora desde donde aparezco, tío Buah, ¿qué dices? ¿Qué dices? Buah, y ahora desde donde aparezco, tío Yo, a ver, me tengo que ir dentro un rato y como no encuentro un banco No sé si esto tiene guardado automático o cómo funciona La verdad Yo estaría por Por investigar esto un poco más Eh, a las seis y cuarenta y cincuenta y cinco Como queda La madre de Jorge que me ha llamado porque está haciéndolo a la beca Y este, como Aarón, se agobia un poco y se ha ido para casa Se ha ido por ahí que dice que no sabe Y le he dicho Yo es que Se ve que Les pasa como Como a nosotros que nos olvidamos la contraseña Pues igual Yo le digo Pues llama por teléfono Y se ve que Dice que no le sale el número Le he dicho Pues dile a Jorge que me haga una foto Sí, pero dice que no Que no va Ah, mira, estaba ahí Espera, que ahora no oigo, espera Felicidades Gracias, pues fue ayer ¿Fue ayer? Bueno Pues Pero felicidades No me pasa nada No sé A ver Pues se rompe con el tiempo Así que Vale Vamos a ir por aquí Mierda Joder Es que esa sala fue jodida De la realeza Oh No, tío Ten cuidado Es que ¿Cómo lo hago, tío? Hostia ¿Qué dices? Hijo de su puta madre Tío Joder, tío Cuatrocientos y pico a la mierda Oh, mía Ya que estamos aquí Vamos a terminar esta zona Voy a terminar la zona de cristal Y luego ya iré al sur Maraj metro Bueno ¿Vale? ¿Vale? Sí ¿Vale? Bueno No 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 Vale, por aquí no puedo subir, y por ahí a la izquierda no me deja, ¿no? Este era el paso... Sí, este es el paso por donde fui ya... Vale, pues vamos a ir por la derecha, por donde no he subido... A ver, pasa esta, pasa la siguiente y sube... Pero por aquí no me dejan subir, tío... Joder, qué putada... Tengo que vencer al golem de cristal... No, 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 no... No, 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 no... Y aún... Vale, era esto... A ver, tiempo 8 y 32... Puff... Me tengo aquí ya... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Vale, cargamos de energía Recuperamos vida Esos imbéciles están Tirando sus putos cristales Eso te sube arriba Vamos a ir por abajo Vale, hay que bajar Fuck Hay que entrar por abajo Interesante Mierda 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 No Es que yo creo que lo voy a dejar aquí No me da tiempo Y me estoy poniendo nervioso Es que es una movida Porque he muerto ahí Podría luego volver aquí Pero Pero es una movida, tío Ya estaba casi O sea Ya conectaba eso con eso No No ¡Gracias! Vamos a recuperarnos A ver si lo recupero Rápido y bajo aquí ¡Buah! Pero tengo que dar Toda la vuelta A ver, a ver, a ver ¡Hostia! ¡Hijos de puta! Ya decía yo, demasiado fácil ¡Hijos de puta! Vale, subimos por aquí Ahí, tenía que haber esquivado Estoy aquí jugando un poco a la tonto ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Vale, a ver, hacia arriba no puedo ir Por lo tanto, esto es un atajo que se abre desde arriba Desde el... El boss del golem de cristal Así que entramos por aquí ¡Hijos de puta! 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 a ver si voy por ahí la voy a palmar que flipas no vale vamos a descansar aquí y lo dejamos ya aquí chicos 47 minutos y 18.43 bueno espero que os haya gustado hemos explorado bastante zona os queda ese boss, la zona norte y la parte de abajo que se ve que era parte de la historia así que nada, darle a like, favoritos suscribíos y nos vemos pronto he perdido claro las de arriba pensaba que iba a recuperar más dinero pero no pero bueno, es una putada pero es parte del juego así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto, hasta luego gente